Buscar ya cómo definir esta situación de una vez por todas a través del voto popular y no de la confrontación. Adelantamos las elecciones y que ese resultado electoral nos permita a la vez, con una mayoría de diputados, con 56 diputados o más, hacer las reformas que sean necesarias hacer en el poder electoral, en el poder judicial. Esta es una buena oportunidad para buscar esa recomposición en el poder electoral, incluso reducir el número de magistrados en el poder electoral.